¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¿Qué será lo próximo? ¿Una marcha militar? Aunque me busque la policía ¡Bonito día! Una flor del milo Bonita y salada Traigo yo escondida Bajo mi fata ¡Dios, Valvereta! ¡Dios, Valvereta! ¡Bate! ¡Almadeo! ¿Qué haces aquí? ¡Hijo! ¡Amaría! ¡Amaría! ¡Acabo de tomar el pelo a mi familia, hombre! ¡No soy un papi ciudad! ¿Sabes cuáles son mis intenciones ahora? Voy a pintarte el resto de mi vida y te pintaré una vez y otra y otra Es muy bonita Es muy bonita Convertiremos la casa en museo solo si tú aceptas dirigirlo Y si Daniel no quiere venir, ¿qué pasará con los niños? ¡Ah! ¡Al baño! ¡Now! ¡Go! ¡Go, go, go! Mucho mejor ¡Grabio! ¡Miro! ¡Volando como loizón infinis Volando como loizón infinis ¡Dios, Valvereta! ¡Dios!! ¡Dios, Valvereta! ¡No, no! ¡Ay, cristina, yo, ¡yo! ¡Estas locas! ¡Alma! ¡Ay, no!!! ¡No ¡No! ¡No!